Charapea silorinus morio. Se encuentra desde el Golfo de México, al sur de México hasta América Central. Su plumaje varía geográficamente, hay dos grupos principales. Los ejemplares más norteños son casi totalmente de color café oscuro, con color café más claro en su parte inferior. Los ejemplares más sureños son blancos en sus partes superiores y tienen las puntas de las plumas de color blanco brillante. Comen insectos y una amplia variedad de otros invertebrados como lagartijas, frutas y néctar.